Yo loco, la fiesta Impacto Eso ha sido un fiestón, tío No te lo puedes perder, ¿sabes por qué? Porque van los mejores días y es una pasada Impacto en Semana Santa, increíble ¿Sabes quién va? Marco Carola, Jof Wynn, Jeff K Rebecca Brown, Belilín de fama Lo mejorcito que hay, yo no sé ustedes, pero yo Me voy a ir a comprar la entrada ¿Sabes quién va? 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 ¿Sabes quién va?